Cristo vive, y ya se enojó, va porque quiero enojarlo, si quiero que algo porque hermano mire hermano cuando la palabra del Señor no hace ningún efecto, yo me aflijo, yo digo que pasa entonces, que paso, que pasa hermano, que pasa hermano, pero oigo comentarios, gloria de Dios, oigo inquietudes, la gente no se va tranquila, se va con deseo de preguntar, con deseo de que paso conmigo, que esta pasando, eso es la palabra, eso es la palabra, pero si tu te vas como entraste, o no le pusiste atención a la palabra, o la palabra pues no esta haciendo efecto, y eso me preocupa, y me preocuparia a mi mucho, que tu vinieras a perder el tiempo, y eso es lo que menos quiero, lo que menos quiero, porque yo recuerdo cuando el Señor me dijo, es pecado mortal entretener a mi pueblo, no lo quiero entretener a usted, no, 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 jamás, nunca, prefiero caerle mal, pero que Cristo le caiga bien, dele palmas a él, pero que usted diga, no, 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 que bárbaro, yo me quedo con Cristo, voto a este pastor, gloria, gloria, gloria a Cristo, gloria a él, dele palmas, pero fuerte, porque son para el Rey de Reyes, y Señor de Señores, aleluya, que usted diga, no, 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 yo me quedo con Jesús, amén, eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, que usted se enamore más de Jesús, porque como le decía cuando empezábamos, un enamorado no tiene ojos para otro lado, el enamorado está en lo que está, va a ser difícil que usted le sea infiel si usted está enamorado, a los hermanos y hermanas, a los jóvenes, jovencitos, gloria a su nombre, si el jovencito después que te ha dicho que te ama, pero tú le has pedido una tregua, y a las semanas tú ya ves que anda viendo por otro lado, no, 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 cómo, cómo, anoche vimos que el novio saca primero el buen vino, dijo Jesús, se acuerda, los novios, el buen vino primero, después viene la hiel, primero miel, honey moon, y después, no, no, aquí seguimos de honey moon, aquí seguimos con el Señor hermano, porque si usted está enamorado de Cristo, dele palmas al que vive hermano, dele palmas al todopoderoso, si usted está enamorado, hermano difícilmente usted le sea infiel a Jesús, y por eso es, queremos enamorarnos más, y más, y más, y más de Jesús, amén hermano, por favor, anoche nuestro hermano que nos, 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 nos daba la, Dios mío, la ministración, o en la ministración tocaba un verso, se me adelantó mi hermano, yo quiero que lo, que lo, que lo empecemos viendo, segundo libro de Corintios, capítulo 3 y verso 18, porque yo quiero hablar ahora hermano de esa gloria, de esa gloria, cuando seamos hechos semejantes a Cristo, cuando seamos semejantes a Cristo, gloria a Cristo, amén hermano, porque estamos siendo transformados, anoche hablamos de esa transformación del agua, en vino, vimos los pasos, vimos como María le dijo, miren, hagan, hagan todo lo que Jesús les dice, hagan todo lo que Jesús les dice, gloria a su nombre, verdad, se acuerda que se les acabó el vino, como que la maridita ya andaba, mera, tomadita, la maridita ya andaba hermano, pero bien entrada, y la preocupación de ella, no había vino, gloria a su nombre, Jesús no mucho, mira a mujer le dijo, y esto que, a mi no me han dicho nada, como que tu te diste cuenta, gloria a Dios, como que tu te diste cuenta que ya no hay vino, cuantas te has tomado, pues no se cuantas le dijo, pero la verdad que ya no hay, mira le dijo, mi hora no ha llegado, pero ella hermano, yo no sé que influencias tenía en esa voz, hagan todo, les dijo, lo que Él les va a decir, y lo que primero era que estaba, eran que estaban vacías las, las tinajas, ¿se acuerdan? y había que llenarlas, y luego las transformó el Señor, pero como va a transformar algo vacío, no transformó las tinajas, porque primero está transformando lo que está adentro, primero va a transformar tu interior, la vasija es de último, ¿se acuerda cuando aquel paralítico le dice, tus pecados te son perdonados? ¿si? dijeron todos, ah eso que, sin pecados, pero sigue paralítico, ya le perdonó los pecados, pero sigue ahí en la camisa, ¿y qué le dijo Jesús? ¿para qué? miren le digo que, porque esa es la segunda etapa, la vasija es lo último que van a transformar, porque todos seremos, todos, pero primero están transformándolos de adentro, esta es otra figura, de lo que Cristo está haciendo en tu interior, cambiando hermano, aquellas áreas dentro de nosotros, aquellos hombres hermano, irresponsables que éramos, ahora nos están cambiando, en hombres responsables, aquel agente hermano que era mentirosa, ahora lo están haciendo un hombre verdadero, aquel hipocresía, ahora están haciendo un hombre honesto, un hombre veraz, porque es una transformación, primero interna, no transformó las vasijas, no, transformó lo que había adentro primero, y ese es el lío que tenemos ahorita, que se están cambiando, hermano, carácter, manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, porque hasta para eso tenemos que saber, usted lo sabe, el apóstol Pedro, Pablo, perdón, le escribió a Timoteo, te escribo, le digo, para que sepas, cómo, conducirte en la casa de Dios, porque aquí tenemos que saber conducir, ¿sabe usted cómo conducirse aquí? ¿sabe usted cómo conducirse? ¿a las hermanas? ¿a las jóvenes? ¿cómo? ayúdeme, porque pues yo, yo quiero saber si usted está, le han enseñado a conducirse, ¿aló? a la jovencita le dijo, como a tus hermanas, a los mayores, ¿aló? yo sé que no se acuerdan, pero qué bueno es que nos acordaran con de la palabra, a los adultos, como a padres, ¿sí? y a las señoritas le dijo, con toda pureza, eso es una manera de saber conducirse, porque usted debe de saber, hermano, conducirse en la casa de Dios, ¿aló, hermano? Cristo está vivo, mi hermano, amén, entonces, hermano, vimos esa transformación anoche, y estamos en eso, lo último que se va a transformar es este cuerpo, y este cuerpo, quiero decirte, no es tuyo, este cuerpo te lo compró Cristo, con todo y alma y espíritu, es más, el espíritu estaba muerto, y al comprarlo él, como él es la vida, aleluya, aleluya, hermano, le dio vida a tu espíritu, entonces, al darle vida a tu espíritu, empezó un diálogo con él, empezamos a practicar con él, empezamos a tener relación con él, pero mientras esto está muerto, ¿cuántos han dejado contristar al espíritu? que ya no sienten deseo de orar, no sienten deseo de leer la palabra, no sienten deseos, hermano, de nada, porque se está apagando, se está muriendo la línea, ¿alguna vez ha tenido usted alguna vez la línea, hermano, así, allá, que se oye a lo lejos, entrecortado, y usted sale de aquí, sale de allá, y hermano, o está metido a saber a dónde, espérame, oye, ah, ah, sí, yo te oye, no, sí, sí, pero, ha oído, ¿cuántos estaremos en esa condición? Y eso es lo que tenemos que estar avivando nosotros, mi hermano, no quitar el dedo del renglón, no quitar el dedo del renglón, por nada, mi hermano, por nada, por eso, yo le insto, a que no solo nos quedemos viendo las señales, otra vez, miremos el corazón, porque lo que primero está transformando Dios es el interior, llenen las vasijas, les dijo, y al llenarlas, transformó el agua, aquella simpleza, lo que hablamos anoche, la convirtió ahora en un vino, y era vino, bueno, era vino, bueno, hermano, tanto que el señor, no, 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 perdón, el maestro Sala, dijo, ¿qué pasó aquí? siempre el novio dijo, dale el buen vino primero, porque están sobrios los borrachos, disfrutan el buen vino, lo saborean, pero ya el borracho, como le dije anoche, le dan vinagre o alcohol, aguarrás, no más que hace unas manitas o unas cacahuates, y ya le pasan, el ardor, ya se quedó sin esófago, pero, pero él sigue, tranquilo, gloria a Dios, Cristo vive, hermano, amén, y eso es lo que el novio, tiene para nosotros, porque la gloria postrera, será mayor, y si dice, y si el pacto de la ley de Moisés, fue con gloria, imagínense esto, imagínense lo que estamos esperando nosotros, ahora, hermano, la pregunta es, a usted ya lo hicieron participante, de la gloria que será revelada, esa es la pregunta que usted tiene que hacer, la pregunta es esa, por favor, hágase esa pregunta, soy yo participante de eso, y que tengo que hacer para participar de la gloria del Señor, estar en Cristo, porque el que está en Cristo, oiga, el que está en Cristo, te repito, no es el que esté, el que esté bajo el ministerio fulano, o el ministerio sultano, el que está en Cristo, nueva criatura es, ah, y entonces como nueva criatura, le van dando de lo nuevo, le van dando de lo nuevo, va a haber una transformación, va a haber un cambio, tu matrimonio, bueno, platiquemos del matrimonio otra vez, aleluya, gloria a su nombre, porque eso es bueno, porque ahí está la, ahí está todo, ahí está la felicidad, ahí está, hermano, ¿cómo llegas a tu casa? contento, desdichado, medio desdichadón, ¿cómo llegas? ¿Llegas feliz? ¿Estás contento con lo que Dios te ha dado? Cristo vive, leamos mejor la palabra, ya lo miro menos serio, 3.18 de segunda carta a los corintios, por favor, capítulo 3 y verso 18, por tanto, todos nosotros, así dice, o nosotros todos, ¿verdad? mirando a cara descubierta, mire, mirando a cara descubierta, o sea, viendo a Cristo, a cara descubierta, ¿se acuerdan cuando, cuando Moisés se cubría? esa no era cara descubierta, esa era cara cubierta, gloria a su nombre, hermano, ¿sí, hermano? mire, entonces, como en un espejo, la gloria del Señor, o sea, cuando tú llegas, hermano, mírame un segundo, cuando tú llegas al espejo, ¿qué miras? Aleluya, ¿qué miras? ¿ya te diste cuenta del cambio que Dios está operando en tu vida? ¿ya te diste cuenta si te pusieran antes y después? ¿qué pensarías? ¿qué dijeras? y dijeras, no, no, qué bárbaro, y te miras la foto de aquella, cuando tenías el sombrero así, de medio lado, que no sabían ni a dónde estabas, que a miseria, hermano, a que a desgracia, yo digo esas fotos, no, péguenle fuego, le digo yo, por favor, péguenle fuego, pero no, porque hay que tener las IVA para ver lo que Dios está haciendo, ¿alguna vez has tenido el valor de verte como eras antes? Ese es el valor, ¿verdad? ¿y a qué conclusión ha llegado? ¿a qué conclusión ha llegado? A que le das la gloria al Señor, a que le das la gloria a Dios, mírate en un espejo, mírate, y acuérdate cuando amanecías en aquellos días, que no sabías ni cómo habías llegado a la casa, acuérdate, que no sea para acusarte, ni para que te hinches, sino para que Cristo sea el que se lleva toda la gloria y toda la honra, aleluya, amén, porque hermano, si algo nos deformó, fue el pecado, y si alguien sigue deformando a la novia, es el pecado, usted lo sabe, la novia está siendo deformada, porque el pecado la está deformando, no me diga usted, que la muerte la está transformando en algo bello, no, perdone, la paga del pecado, es muerte, y la muerte no lo va a mejorar, la muerte no lo va a mejorar, al contrario, la muerte lo va a hacer pedazos, la apariencia, hermano, la muerte, la muerte, la viva muerte, la viva muerte, la viva muerte, usted la va a ver, pero cuando usted se mira hoy, dice usted, usted sabe, hermano, en la gloria de Dios, dice usted, no hombre, antes si yo me caía mal, imagínese a la gente, como le caía, si yo me caigo mal, imagínese, me caía mal ahora, bueno, me estoy cayendo mejor, gloria a Dios, es el Señor, usted tiene que verse en el espejo, hermano, en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, mire, y de esto hablamos anoche, de la transformación, de gloria, aleluya, de gloria, en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, porque el único que te va a dar esa imagen, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, que te va a llevar, a tu Isaac, ese camino, para hasta llegar, hasta Isaac, no ha de haber sido fácil, para Rebeca, ahí ven los camellos, bajo el calor, bajo la arena, bajo tormentas de arena, bajo momentos de quemado, unas temperaturas, temperaturas del desierto, las heladas del desierto, oh, no ha de haber sido fácil, pero llegó hasta su Isaac, no te desesperes, en esas frialdades, que te llegan por ratos, no te desesperes, vas a ir a ver a tu Isaac, esos momentos, de calor, de temperaturas, hermano, donde te están dando la forma, no te desesperes, te llevan rumbo a ver a tu Isaac, dejaste padre y madre, dejaste tu tierra, vas rumbo a Isaac, nuestro Isaac se llama Jesús, y ese criado de Abraham, es el Espíritu Santo, amén, ahí vas a llegar, y un día, aleluya, vas a llegar hasta tu Jesús, y cuando lo vio, dice que, se cubrió, vio aquel varón, hermano, vio aquella promesa de Dios, porque una promesa, Isaac fue una promesa, fue una promesa de Dios, Sara hasta se rió, Isaac quiere decir risa, porque Sara se rió, porque yo volvería a tener placer, a los 90 años, si le digo al Señor, y te reíste, no, no me, se reíste, y mire a quien le estaban, enseñando, aleluya, si hay gente, que hasta el mismo Dios, le va a mentir, o le va a querer mentir, gloria a Dios, hermano, era la promesa, y cuando ella vio la promesa, se cubrió, se bajó del camello, y la agarró él, hermano, y que dice, y la metió a la habitación, y se consoló, hermano, que glorias, vendrán, para la novia de Cristo, que glorias, nos esperan, a nosotros, ahora, hermano, como estamos nosotros, aquí es donde hay que hacerse un análisis, uno, y empezar a ver, porque vienen unas glorias, tremendas, no te las vayas a perder, porque van a haber muchos, que solo van a ser espectadores, y otros, van a ser, hermano, los que van a estar en la gloria del Señor, Pedro, Juan, Jacob, en la misma presencia, la misma gloria de Dios, mientras los otros, allá abajo, echando fuera un demonio, peleando con un demonio, van a haber personajes, hermano, que no van a poder subir, y por eso, aquí tenemos que pedirle al Señor, que nos auxilie, que nos ayude, hermano, dar la medida ahora, dar la estatura de ese varón, en el nombre, que es sobre todo, nombre, mi hermano, porque estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados, mire el capítulo 4, verso 6, del mismo libro, segunda carta de los Corintios, porque Dios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas, resplandecíase la luz, aleluya, ¿a dónde pasó eso? en el principio, ¿se acuerda? ¿se acuerda? y dijo Dios, sea, la luz, espérese, va a parecer esa luz, visible, ahorita, no la hemos visto, ahorita por la fe, pero va a aparecer, y sea, la luz, y entonces, usted, de las tinieblas, resplandecerá la luz, resplandecerá la luz, y entonces, seremos, hermano, transformados, en una gloria, yo no sé, si usted lo cree, o pensará que comí en cacerola hoy, no, no le haces, vaya a usted si se pierde eso, pero yo lo creo, yo estoy esperando eso, pero estoy dejando que transformen esto, aquí adentro, estoy dejando que transformen esto, aquí adentro, hermano, se está dejando transformar usted, se está dejando transformar, de veras, hermano, está usted viendo, y reconociendo, lo que Dios necesita cambiar de usted, le está pidiendo a usted, Señor, limpia mi corazón, de veras, hermano, es su clamor, más que pedirle un carro, más que pedirle un marido, una mujer, más que pedirle zapatos, más que pedirle ropa, más que pedirle una casa, Señor, limpia, 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 lo está pidiendo, lo está pidiendo, hermano, Dios se lo va a conceder, Dios se lo va a conceder, hermano, en el nombre de Jesús, Dios lo va a hacer, pero déjese transformar, déjese transformar ahorita, déjese trabajar, no se ponga tenso, no, no sea suave, tenga paciencia, déjese, hermano, ¿qué estará haciendo Dios? Solo dígale, Señor, ayúdame a entenderte, porque el entender a Dios es una gloria, es una gloria, hermano, eso es otra gloria, ayúdame, hermano, hay unas versiones de que en Jeremías 9, 23, dice, no se gloríe el hombre, ¿en qué? en sus riquezas, no se gloríe el hombre, o no se gloríe el rico, perdón, en sus riquezas, amén, hermano, qué bueno, gracias, no se gloríe el fuerte, en su fortaleza, ni se gloríe el sabio, en su sabiduría, en esto gloríese, eso es un gloria, hermano, ¿usted le está entendiendo a Dios? o usted no está viendo la gloria, porque cuando alguien le entiende, hermano, perdón, por eso Cristo, ¿a dónde usted lo mira desanimado a Jesús? ¿por qué nos desanimamos? ¿por qué tanto tiempo decimos? ¿por qué no le estamos entendiendo a Dios? ¿usted mira que Cristo lo mira a ustedes desanimado? ha llegado la hora, mi hora todavía no es, sigo esperando, y aquí atacando a la gente, y diciéndole, no es mi hora, ¿por qué nos desanimamos? en nombre de Jesús, ¿por qué nos desanimamos ahora? ¿por qué no le entendemos a Dios, el trato? ¿por qué no sabemos ni siquiera cómo estamos nosotros? pero si nosotros le entendiéramos a Dios, hermano, en esto gloríese, en entenderme, y conocerme, porque si usted le entiende a Dios, hermano, ya le hicimos, imagínese hermano, pero mire hermano, no tanto es aquí, no tanto es aquí, un Dios tan grande, tan poderoso, personas como a mí, que me costó aprender hasta sumar, hermano, y querer yo decirle al Señor, te entiendo plena, hermano, sería un mentiroso, te diría hermano, pero aquí es la fe, ¿tienes fe? ¿tienes fe? ¿tienes fe? espera, espera en el Señor, dale palma, dale palma, dale la gloria, dale la honra, dale la alabanza, aleluya, aquí es de fe hermano, aquí es de creer esta palabra, todo ayuda a bien, aunque no lo entiendas, pero le crees, pero lo crees, papito, no te entiendo esto, que me está pasando, y que me va a ayudar para bien, no lo entiendo, pero tú lo dices, tú lo dices Señor, que todo me ayuda, porque Señor, yo me he revisado, y yo me encuentro que te amo, yo te amo, Señor, te amo, y aquí dice que todo ayuda a bien, todo, 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 cuando dice todo, es todo, y no está hablando de lo bueno, porque si no, hermano, entonces, ¿cómo lo bueno lo vas a llamar malo? todo ayuda a bien, a los que amamos, aunque no le entienda, yo le digo Señor, ahí dice, y no lo comprendo, no lo entiendo, Señor, me cuesta entenderlo, pero aquí dice, que todo, ayuda a bien, y yo te amo, yo llego a la conclusión, yo te amo Jesús, aleluya, aleluya, Cristo vive, estamos de acuerdo, mire hermano, mire, estas son las glorias de Dios, estas son las glorias de Dios, gloria, no es perebera, hermano, una, una aureola, no, 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 hermano, no, no, que usted le entienda a Dios, que usted esté tranquilo, bajo aquel trato de Dios, que usted esté esperando, esa es una gloria, esa es una gloria, que solo Dios, te la puede poner aquí adentro, en la convicción, que tú tienes, y decir, papito, tengo una promesa, y tú dijiste, y tú no mientes, y tú dijiste, Señor, y yo lo espero, y yo lo espero, esa es una gloria, hermano, esa es una gloria, abre, abra, abra su, su Biblia, en la segunda carta de Pedro, por favor, segunda carta de Pedro, por favor, hermano, segunda carta de Pedro, vamos a ver, hermano, esa gloria, que ellos vieron, allá en el monte, y que hermano, la está diciendo, uno que estuvo ahí, no uno que le contaron, estos son los verdaderos testigos, este, este sí, porque no puedes ser testigo del padre, cuando primero no eres testigo del hijo, ¿aló? y un testigo es aquel que vio, y esta gente que dice que es testigo, ¿y qué ha visto? ni la atalaya logran ver, hermano, ¿aló, mi hermano? perdone, es la verdad, si hay alguno aquí, pues hermano, póngase de pie, y venga para acá, vamos a orar por usted, y arrepiéntase en el nombre de Jesús, porque si no se arrepiente, y no acepta a Cristo, usted va, rumbo a otro lugar, que se lo quiero decir a usted, en secreto, cara a cara, venga para acá, gloria a su nombre, porque es Cristo, no más el que lo lleva al padre, es Cristo, no más el que lo lleva al padre, es Cristo, el que lo lleva al padre, no otro, perdone, no es otro, quiere llegar al padre, por medio de Cristo, y nadie viene a Cristo, hermano, perdone, si esto es un rebote, dijo alguien, ¿qué es lo que ha hecho? no más el que lo lleva al padre, y, y, Gracias.